A simple vista es el primer festival que se hizo en el país, 70, 71, 72, 82. Pensemos que el rock nacional cumple 50 años el año que viene y el festival 47. Eso ya tiene bastante. Después, si contás que debutó Almendra, Charlie tocó a los 18 años, León Gieco tocó cuando era un nene, y todos esos tipos que en aquel momento eran tan jovencitos, hoy son nuestros próceres y los que nos enseñaban a tocar a los que venimos atrás. Bueno, ya tiene como su mística ganada. Y creo que eso mismo es lo que empuja a intentar volver a hacerlo, sostener esa mística, e intentar celebrar a los artistas del hoy y proveerle a los del mañana un futuro como tuvieron aquellos del 70 en aquel momento, con la oportunidad de haber podido tocar por primera vez en un lugar así. Creo que todo va en pro de ayudar a la música argentina a ser soberana. Cultura y arte sostenible, porque yo no creo en el arte gratuito o bancado por el Estado. Creo que la gente tiene la obligación de sostener a sus músicos, ir a verlos, aunque estén grandes, porque tocan cada vez mejor. Respetar a los patricios del gobierno nacional. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con Barro. Tenemos ya una historia. Bueno, la vamos a poner en su lugar.